Tu palabra Me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella despertaré Y yo soy el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Yo soy el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella despertaré Tu promesa es mi consuelo Cuando sufro Tu palabra me devuelve la vida, Señor Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella espertaré Postada en el fuego está mi alma Devuélveme la vida, tu palabra Mi alma está llena de tristeza Tu palabra es eterna Consuelame, Señor En ella espertaré Espertaré ¡Suscríbete! 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 Música Música